Catalina la Grande está viva. Ha pasado 18 años, ha pasado muchísimo tiempo. ¿Dónde va a estar Catalina? No sé mi doña, pero yo lo sentí. Algunos dirán que la diabla está loca. Octavio me acaba de decir que él no sabe, que él no la vio muerta. Ya, calma, te ve, calma, calma, te recuesta. Está raro, Aníbal. Pero, ¿y si no? Tu hermana no está muerta. Sin seno sí hay paraíso. Mañana a las 9 p.m. 8 Centro por Telemundo. ¡Gracias!